Oh 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 Que miran sus ojos Que ya ni nos ven Que ya ni nos ven Están distraídos Quién sabe con quién Tan indiferentes Somos para ellas Solo una mirada Hasta las estrellas Vivir con esta sensación Se siente Vivir sin conexión Ser transparente Somos tan invisibles Amores imposibles Invisibles Como una canción Invisibles Ellas irresistibles Insensibles Imposibles Una ilusión Oh 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 Ignoré si llego Si vengo me voy Deshablo al oído Ni saben quién soy Y sigo esperando Que alguna vez Les pase lo mismo Que importan después Vivir con esta sensación Se siente Vivir sin conexión Ser transparente Somos tan invisibles Somos tan invisibles Amores imposibles Invisibles Como una canción Invisibles Ellas irresistibles Insensibles Imposibles Una ilusión Insensibles Imposibles Imposibles Una ilusión Oh 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 Vivir con esta sensación Se siente Vivir sin conexión ser transparente. Somos tan invisibles. Amores imposibles. Invisibles. Como una canción. Invisibles. Ellas irresistibles. Como una canción. Amores, amores imposibles. Como una canción. Ella es irresistible. Es imposible. Es una ilusión. Oh, oh, oh.